Y Dani Adres, que promete no fugarse, es como para creer en su palabra, si le dejan salir de la cárcel a cambio de un millón de euros y ha recurrido a Neymar una vez más para pagar su fianza. Le han retirado el pasaporte brasileño y el español, pero el millón ya está, si no lo ha pagado a esta hora estará a punto. Pero claro, el problema no es este, es por qué le condenaron a cuatro años, porque si te condenan a cuatro y llevas más de uno, es normal que salga, aunque sea de permiso y con pasaporte retenido. El problema son cómo le condenaron a cuatro años, que no se lo explica nadie, es poquísimo. Bueno, esto tiene mucho que ver con la ley del solo sí y es sí, que le quitó un año y medio de cárcel, ni más ni menos, un año y medio. Y sigue la tía sacando pecho de vaya ley más buena he hecho. Me hace mucha gracia, es muy fuerte, me hace mucha gracia porque Alves ha prometido al juez que no se va a fugar. A ver, la primera vez cuando la chica, la agredida sexualmente, presentó denuncia, lo primero que hizo este es irse a Brasil, que por eso le han metido en la cárcel un año. Y lo primero que hizo fue mentir, eso para empezar. Y así hasta cinco veces. Por lo tanto, es nueva palabra. Claro, ¿cómo puedes confiar en eso? Y luego una cosita que a mí me revienta, eso de que la justicia no es igual para todos. Si eres pobre, te quedas en la cárcel, pero si eres rico y puedes pagar la fianza, entonces te vas fuera. Eso es indigno. Pero ¿no decimos que la justicia es igual para todos? Debería, pero... No, ya, pero me hace gracia porque ¿cuántos años hemos escuchado al rey decir lo siguiente? Yo le decía a la radio, Majestad, es que usted es un mentiroso, es que usted miente. La justicia no es igual para todos. Y luego ya lo hemos visto, evidentemente, con los políticos. Pero es que es de una obviedad absoluta. Y no veía que ningún periódico dijera, ya está bien, de que el monarca cada año repite la misma mentira. Ni un solo periódico. Acordió todos como analizando el mensaje. Y que dices, hombre, eso es un poco ridículo los medios de comunicación. Analizando el mensaje de un tío que no escribe él, que se lo escribe alguien en Casa Real, no lo escribe él. Dice, venga, como un papagayo, lee esto. Y luego cuatro imbéciles analizando lo que ha dicho. No es que ha dicho tal, ha dicho cual. No, 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 sí, él ha dicho eso, pero se ha escrito otro. Es que me parece todo tan ridículo, te lo juro. Es una pantomima tal absoluta, todo en general. Y luego, si lo estás analizando, como periodista eres muy malo. Porque tendrías que haber hecho lo que nosotros decíamos cada año cuando daba el discurso. Ha mentido en esto, en esto y en esto. Y punto. Así de sencillo. Oye, me parece tremendo que no se puede decir que un rey miente. Pero no estamos en democracia. Pues venga, al despacho que iba. Al despacho. Oye, no, que es amigo de Lara, que es amigo de tal. Oye, mira, yo he firmado un contrato para hacer un programa de autor. Y yo diré lo que estimo oportuno. Pues venga, al despacho otra vez. Que al final era en plan, joder, con el niño pequeño que... Ya, que siempre lo llaman al director del colegio. Exactamente. Yo al final pensaba, mira, la radio tiene que ser como el colegio. Te portas mal, te miras a tu casa. Un parque, te ponen un parque. Sí, 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 un parque y a tu casa. A descansar. Venga, nos vamos a más cositas.